Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ginova News. Hoy es 15 de octubre, es el episodio número 15. ¿Cómo estás, Yeso? Muy bien, por suerte, Búfalo. Bien, bien, bien. Bien, contento porque ya estos días, supongo que el fin de semana, voy a poder ya anunciar algo que ya quería comentar hace bastante tiempo. Para la gente que ha leído Stream PC y Next Level y ese tipo de revistas, y son fanáticos de todo eso, estén atentos al fin de semana, si no la semana que viene, más o menos en esas fechas, que va a haber algún anuncio lindo. Así que nada, todavía no voy a decir nada. Si se esperan un cachito, el fin de semana seguro van a poder ver el anuncio en ginova.com.ar. Si quieren visitar el sitio, el sitio tiene noticias, tienen los links a los micros de noticias, tienen noticias todos los días, así que tienen un poquito ahí para chusmear. Y si quieren estar al tanto de lo que va saliendo, también pueden visitarlo. Bueno, hoy está tranquilo. Esta semana estuvo tranquilo. Las últimas semanas, me parece, estuvo como todo relativamente tranqui. Salvo por alguna... También tuvimos un aluvión. Un aluvión, sí, de los últimos meses, de muchos eventos. Todo fue fuerte, uno atrás del otro. De todas las consolas, ya Nintendo se cansó. O sea, Nintendo Direct. Sí, hace tipo... Mario se... No sé, le duele la panza y hacen un coso. Un nuevo Nintendo Direct contando las cosas. Las novedades del personaje. Bueno, vamos a comenzar con las noticias. En principio, hoy se conoció que el Digimon Survive, que iba a salir ahora a fines de 2020, termina pasando hacia 2021, todavía no tiene fecha. Yo imagino que va a mandar por ahí más o menos mediados del año que viene. ¿Esto es de Bandai? Sí, esto es de Bandai, sí. Es un juego que ya se había visto, inclusive... A ver, el año pasado... Estamos viendo... Sí, el año pasado, en el Pre-TGS, en la reunión con Bandai, en las oficinas de ellos, nos mostraron un poco del juego y demás. Y bueno, se suponía que salía este año y quedó atrasado un poquito seguramente por temas del COVID. Esto y demás. Hay algunos títulos de Bandai que más o menos fueron cambiando de fecha. Así que vamos a ver. También está el Scarlet Nexus, que también se pasó un poquito seguro. También va a salir mediados o fines del próximo año. Como otros bastantes juegos que estuvieron afectados por la pandemia en su desarrollo. El miércoles este 15, que pasó, se mostró el tráiler de la película basada en la franquicia de Monster Hunter. No sé por qué haces comillas, Fer. No sé. En la franquicia de Monster Hunter de Capcom. Que está protagonizada por Mila Jojovic. También está el actor Diego Boneta, que es el actor que hizo de Luis Miguel en Netflix. La gente que vio Netflix. Me la estás vendiendo cada vez más. Así que bueno, está el tráiler, seguramente voy a poner imágenes luego en el micro ya editado. La trama, por lo que vi, están unos militares en una zona, no sé si hay una especie de investigación. Se abre mágicamente un portal y pasa en otro mundo. En ese mundo están los monstruos y las criaturas que todos conocen en Monster Hunter. Entonces tenés un grupo de militares con un jeep que vuela, que en el tráiler creo que vuela por los aires aproximadamente 4 o 5 veces. Y no sé, está Mila ahí con bazooka, con una ametralladora. Ah, en plan Badas. Sí, y creo que termina el tráiler con una de las criaturas más grandes de todo el Monster Hunter. Corriendo con la falta, falta el corte justo cuando va a saltar con el cuchillo así, lo va a clavar. Así en cámara lenta, con un monstruo que mide 50 metros. Y ya sé, bueno, lo enfrenta sola. Claro, aparte es muy bizarra la mezcla del típico grupo elite soldado yankee. Claro, son los yankees que quieren sobrevivir en este mundo y luego quieren volver a la tierra, por llamarlo de esta manera. Y bueno, entonces luchan y tienen armas. De hecho las armas tienen poderes especiales y demás. Me arraía mucho porque los comentarios de la gente decían a Rátalos no le tiren con bazooka porque fuego contra fuego no sirve. Bueno, obviamente la gente que jugó Monster Hunter sabe que hay muchos de los monstruos que se combaten en cuanto a los elementos y depende de qué elemento maneja o a cuál es resistente el monstruo de turno vos tenés que contrarrestarlo. Bueno, hay un montón de cosas bastante complejas, ¿no? A los Pokémon. Sí, tenés un montón de cosas del juego y aparte que ya por sí tenés que jugar de a varios porque es imposible de vencer. Bueno, esta película mega épica, creo que son cuatro soldados contra los monstruos ahí. Mírenlas, una especie de... no sé si... no sé si ni siquiera es clase B. No sé, son como las películas típicas que pasan de juegos al cine y que bueno... Es lo que es. Disfrútenlo. Por lo poco que vi, me imagino como un charnado con más presupuesto. Sí, sí, sí. Bueno, tiene... O sea, a ver, la verdad. Las criaturas se ven muy bien, tiene... o sea, se ve que... No, no, por eso digo, se ve bien, pero... El presupuesto de la película fue para ese lado, eso se puede decir, ¿no? Ojo, se ahorraron una bocha haciéndole en el desierto. Claro, en el desierto... claro, no sé, es como, viste, en el desierto sería como cuando en los juegos agarrás y haces un nivel que no tiene nada de detalle, por lo cual anda más rápido. Bueno, esto es, encontremos un lugar con poco detalle que sea bien acertivo para gastar menos plata. ¿Vos decís que la peli anda a 60 FPS? Claro, a 144 anda. No, es tremendo. Así que disfrútenlo. Supongo que no sé si va a ir directo a streaming, la verdad que no tengo idea. Supuestamente dice solo en cines, no sé en qué cine la van a dar, pero bueno, puede ser en el de flores, no sé. Yo voy, ¿eh? No sé, en San Martín de Flores no existe más, ¿no? Mataste. O, no sé, o el de la Valle, en un continuado capaz, a no saber en qué cine lo van a frenar. En fin. No, no sigamos hablando del tema. Sí, 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 me remito al pasado. Bueno, esto no es una noticia, es un rumor, supuestamente Microsoft, después de comprar Bethesda, ellos primero dijeron que no estaban planeando ni comprar ningún estudio más, pero vuelve el rumor donde supuestamente están pensando en un próximo estudio, o en la compra de un estudio, o en un negocio con otro, digamos, estudio, o un conglomerado. Esta semana hubo una noticia de que ellos, hay un plan que van a trabajar junto con GameStop, donde van a ofrecer ciertas cosas especiales que tienen que ver con, supongo que con GamePass y demás, le van a decorar, supongo, todo GameStop, que viene medio así, así que le conviene, va a tomar ahí, Regis va a tomar todo lo que estaba encargado ahora de GameStop, la persona que estaba en Nintendo, que seguro lo conocen, va a tomar todo lo que pueda para levantar un poquito la empresa, pero bueno, hay un montón de rumores, hay gente que piensa que puede llegar a ir por Take-Two, y estos son, aclaro de nuevo, son todos rumores, y he visto desde esto de Take-Two hasta otras cosas un poco más bizarras, que son teorías que dicen que Cyberpunk se está haciendo con tanto presupuesto, porque en teoría está Microsoft detrás, y por eso tienen tanto dinero para poder hacer todas las cosas que están haciendo, entonces por eso una vez que termina, van a anunciar que en realidad CD Projekt lo compra Microsoft, bueno, hay de todo lo tienen para divertirse, vayan a Reddit o a, no sé si en Tresetera, bueno, hay un montón de teorías, que no sé si serán, ni siquiera son, no sé si son ni siquiera de fanboys de Xbox, hay gente que, me imagino gente que está aburrida en su casa, y vamos a poner algo a ver si pica a la gente, y empiezan a delirar, claro, y va y tira tipo estos rumores en diferentes sitios. Y Take-Two tiene, bueno, estuvo con el Mafia, bueno, ¿cómo se llama este? 2K Games, el NBA, sería, digamos, lo más fuerte, porque el WWE como que viene medio castigado y fue medio el último año más o menos, así que habría que ver, tenía, bueno, Bioshock, que es importante, que salió dentro de la línea de 2K, así que habría que ver, porque la verdad es que no hay muchos estudios, si uno piensa a qué otro estudio puede comprar, porque los demás son muy grandes y sería un gasto de dinero demasiado importante, que no sé, quizá Microsoft lo pueda pagar, pero no sé si le conviene tampoco, por eso no quedan muchos estudios que hayan la posibilidad de que la empresa esté interesada o que le sirva para generar IPs nuevos, habría que ver, pero bueno, son todos rumores para que se diviertan y si quieren, los pandan, y hagan el teléfono descompuesto que se hace en las redes sociales. Otra de las cositas que se conoció esta semana es, hay un muchacho que tiene un canal de YouTube, que se llama Lance McDonald, busquenlo en YouTube, con ese nombre, que es un dataminer, es un, le dicen hacker, pero bueno, él lo que hace es modificar o encontrar todo lo que tiene que ver con el código de la serie de Dark Souls, Bloodborne y demás, y metiendo mano en el código, él había logrado ya que el juego corría a 60 FPS. Claro, es más dataminer. Claro, pero este va más allá y ha modificado, ya había hecho una modificación, pero bueno, ya lo tiene ahora corriendo en 60 FPS estables en Play 4 y mucha gente obviamente se está tirándole tipo teléfono para Sony para decirle, si lo hizo esta persona y no lo hizo From, contraten a esta persona y háganos un parche para que todo el mundo pueda disfrutar de los 60 FPS, porque obviamente esto lo está corriendo en una máquina que está modificada para poder correr código que se le dice que no está firmado, o código sin licencia, entonces cualquier persona no lo puede ejecutar o parchar su juego para que pueda funcionar o disfrutar del Bloodborne en 60 FPS, pero bueno, la persona logró mostrar un montón de videos para que puedan ver, es buenísimo el laburo que tiene, él junto con otros también han descubierto partes en su momento de Demon's Souls, de partes que no se terminaron de los juegos, partes del lore, hay texto que no está visible en el juego y que quedó ahí truncado, que para la gente que es fanática de todo esto resulta muy interesante, así que se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, está buenísimo todo. Aparte de eso también habla un toque de la falta de tiempo que se invierte en la optimización. Sí, 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 eso y también a veces pasa que hay ciertos estudios que trabajan de una cierta X manera como decirte, lo que tienen un protocolo de programación X y no hacen tipo lo que se llama hacks, eso lo pueden ver, creo que una de las historias más importantes con respecto a eso es la historia del Crash, donde Sony les da los guidelines para hacer el juego en su momento a la empresa y ellos como se quedan sin memoria, encuentran una manera de tomar memoria de otro lado que se supone que no tendrían que haberlo hecho y demás, o esto de hackeos, o sacar o reducir los tamaños de las librerías con parte de rutinas que no van a utilizar, bueno, que se puede llegar a llamar un hack para utilizarlo y tener más memoria para que el juego tenga otro rendimiento. Hay muchas empresas que directamente se mantienen en lo que digamos el publisher le pide o para que se apruebe el juego y pueda salir en la plataforma de Sony o de Nintendo o de Microsoft. Hay ciertas cosas que tienen que respetar y demás y a veces no se pasa de una cierta cosa en el coding y bueno, en este caso, este chico fue más allá, así que estaría bueno que lo incorpore Sony si quiere ahí para ver cómo lo hizo y no sé, porque se supone que también, porque viste que pasan estas cosas y después le dicen, pero vos no podés, entonces le vamos a hacer un juicio porque vos modificaste el juego y en realidad terminó siendo un beneficio, entonces ojalá que no le pase nada malo y que incorporen el conocimiento o la manera en que lo hizo para que Sony lo pueda incorporar y que todo el mundo lo pueda disfrutar. ¿Qué más? El 10 de diciembre confirmó el otro día GeoFriendly sobre The Game Awards, la fecha es el 10 de diciembre y esta vez va a estar en vivo desde tres ciudades al mismo tiempo, que son Los Ángeles, Tokio y Londres y tiene diferentes hosts, bueno, en cada ciudad, va a estar en simultáneo y bueno, prometió que iba a haber algunos reveals y demás que estaban trabajando en eso, no dio ningún detalle, la gente lo sigue volviendo loco con el ring y no contesta, pero seguramente alguna cosita, algún trailer va a haber, imagino que alguna cosa de Microsoft vamos a ver, creo que, me imagino yo que algún reveal viene más que nada por el lado de Microsoft que de otras consolas. Una de las cosas que estuve viendo antes de saltar a lo de PlayStation de esta semana, que me quedó colgado la semana pasada, de lo que se mostró del técnico abriendo la PlayStation 5, yo no había notado, volví a mirar el video y dentro de la parte de cooling que tiene la máquina, tiene la parte plástica con el fan gigante abajo, ahí puesto sobre el medio de la máquina y después tiene dos orificios que supongo deben haber conductos dentro de la máquina que son para que vos extraigas el polvo. Es decir que, al parecer, el fan cuando gira va a terminar tirando mucho del polvillo, no sé si tendrá adentro algún filtro o una cosa así, pero por lo menos se ven dos agujeritos que tiene uno en cada, uno en la punta y otro en otra, donde se supone que vos vas ahí con una aspiradora y sacas todo el polvillo. Sí, la verdad, eso está buenísimo, son detalles que a mí se me habían pasado en el momento que estaba mirando el video, el otro día volví a mirar y me pareció algo recopado que seguro suma para todos que estamos mucho tiempo jugando con las consolas y que esto de la refrigeración y que uno no tenga que andar preocupándose por el sistema ese de refrigeración y la máquina está bueno saberlo. Acuérdate que da más a mano darle un mantenimiento. Claro, también por eso. Está en la mínima limpieza, por ejemplo. Sí, como es bastante fácil de abrir, va a ayudar muchísimo. Hoy presentó Sony la interfase de PlayStation 5, hasta este momento no se había visto. La interfase es parecida a lo que conocemos como el XMB, que estaba en PlayStation 3 y PlayStation 4, que es el cross media bar que se le dice. Un poquito más estilizado, ellos lo muestran en 4K, dicen que se ve muy lindo en 4K, en 1080 seguro se va a ver todo un poco más apretado. Me hace acordar un poquito la interfase de los Smart TVs con los cuadraditos y demás. Es muy similar a lo que estaba, con algunos iconos un poco más chiquitos, esta vez en la parte de abajo en vez de ser arriba. Y lo que se agregó, entre otras cosas que estuve viendo, es más que nada el tiempo de juego, que uno puede ver cuánto tiempo estuvo jugando mientras estaba ahí, tiene un lugar que tiene un contador. Tiene unas tarjetas que son actividades, donde son diferentes cosas que podés hacer con los juegos y te va mostrando. Tenés también los posteos de comunidad, que es hasta donde yo vi, por ejemplo, en PlayStation 4, vos tenés manera de ver cuando alguien está haciendo streaming, cuando hay posteos sobre un juego, sobre las comunidades, eso ya está. Ahora está un poquito más accesible, digamos. Tiene una sección que está abajo para ir viéndolo. Tiene un sistema de ayudas al juego, donde vos estás trabado en un juego y no todos los juegos van a tener, supongo que va de juego en juego. No sé si me copó tanto eso. Claro, pero eso es para la gente que se queda trabado. O sea, es una opcional, no te obliga a hacerlo, sino que vos, si querés, podés acceder. Imagino que cada publisher optará por ponerlo o no. Tenés varias partes donde podés quedarte trabado y podés acceder en esa parte, que seguro es una parte clásica del juego, a un video, a unas fotos, a una cierta explicación que te ayude a pasar esa parte. Es un sistema de ayudas que va a tener integrado dentro de la interfase. Y después tenés una opción de explorar, que es una opción donde tiene noticias y trailers sobre PlayStation, sobre qué juegos salen, sobre torneos, sobre todo ese tipo de cosas. Que en su momento creo que había, si mal no recuerdo, en Play 3 había algo parecido, con noticias, y después terminó desapareciendo. Pero bueno, eso está todo incorporado. Pero la verdad es que no hay mucho, yo no vi muchas sorpresas. Habría que ver qué tan rápido es. Ahí se ve obviamente con el SSD que entra y sale en el juego bastante bien. Las opciones, digamos, de compartir. Si bien es un poquitito diferente la interfase, es básicamente la funcionalidad, es básicamente la misma. Creo que tiene una opción de editar, que yo no recuerdo haberla visto en PlayStation 4, pero no hay mucho más. El tema de servicios, lo que se muestra en el video, es Twitter para compartir. Facebook supongo que en algún momento volverá. Y lo que tampoco se vio, por lo menos no lo vi yo, el tema de streaming. ¿A qué plataformas va a ser el streaming directo? Me va a ser clave eso también. Sí, sí, sí. Eso está por verse, ¿no? Bueno, seguro va a conservar a YouTube y a Twitch, que son las plataformas que más se usan y que están actualmente en PlayStation 4. Después, hoy también estuve viendo, leyendo sobre SEGA, que va por su 60 aniversario, va a regalar algunos jueguitos en Steam, el 15 al 19 de octubre. Son minijuegos, ¿no? No, tampoco, cosas, pero bueno. Claro, el otro día arrancaron con el Sonic 2, por ejemplo. Exacto, está regalado. Lo malo que tiene es que no es que te baja el juego, sino que te baja esa interfase que venía con la mini Genesis. Claro, sí, sí, es una interfase donde tenés las cajitas, sí. Que, ponele, si yo me quería bajar solamente el Sonic, me estoy bajando algo que me parece un G.I. pico. Ah, bueno, sí. Eso sí. Solamente por el Sonic o por los que vengan al juego. Sí, capaz son 200 megas del juego y está. Pero bueno, nada, tiene algunos jueguitos gratis. Está Armored of Heroes, Endless Zone, el Streets of Kamurocho, que es una reversión de Streets of Rage con los personajes del Yakuza. Kamurocho. Sí, es el Streets of Rage. Ese creo que es lo mejor. Está muy bueno, que es un beat em up. Ahí me lo banco, ¿eh? Ese está bien. Es más, ya me apunto que me lo tengo que buscar. Ese me lo voy a bajar también. Y después está uno que se llama Golden Axe, que es un Golden Axe. Sí, se llama Golden Axe. Le pusieron. Y no sé si es una especie de... Por ahí decía como que es un proyecto cancelado. Tiene unos gráficos como medio noventeros. Ahí, pero bueno, son todos juegos gratis. Así que aprovechen en Steam para la gente que tenga PC. Aprovechen, aprovechen que está gratuito de los amigos de SEGA. Y después, bueno, hoy tuvimos a la 1. Hoy a las 13 horas. Este estrenó, si mal no recuerdo, es el último capítulo. No sé si hay más. Me parece que no hay más. Este es el último, el número 4 de Night City Wire de Cyberpunk. No ha anunciado, por lo menos. 2077. Donde se habló sobre, más que nada, los coches. Y todo que tienen vehículos del juego. Una pequeña mención sobre el concurso de cosplay. Yo tengo una amiga ahí que ganó. Una amiga mía de Asia que se llama Lola. Que estuvo también en el video. Porque ahí justo salió en el video. Es uno de los personajes principales. La chica con la campera y demás. ¿Qué? Porque ganaron. O sea, fue preseleccionada. Sí, no, no, no. Porque hubo, son los finalistas los que están en el video. Los finalistas más el ganador que estaba. Que terminó ganando. Están, hubo tres puestos más los 12 finalistas. Exacto, sí. Y está bueno el video hecho. La calidad de las cosas que hicieron. Muy buenos, muy buenos. O sea, bueno, más allá de lo que es el traje en sí y demás. Sí. Digamos, el corazón de todo el tema del cosplay. Pero después, todos los... La producción que tienen los videos. En donde exhibían los trajes. La actuación de los... Muy zarpada. La producción. Wow. Sí, la verdad que le pusieron todas las ganas. Y aparte lo que anunciaron es que hay un premio extra. Que no sé, que le van a dar. Y es que se va a llevar cada uno una réplica. Ah, las armas. De las armas. Y además, que son increíbles. Encima, para que hagan lo que ustedes quieran. Increíble las réplicas de las armas. Zarpado, creo que, sumado a todos los premios que había. Que había collectors edition, dinero y demás. Sí, creo que el primer premio eran 30 mil dólares. Sí, es un montón de peta. Pero aparte, bueno, esos props. Que también no son fáciles de hacer. Y para tener en tu casa, la verdad que es increíble. Había uno que era un meca, prácticamente. No, no. Muy zarpado. Muy, muy zarpado. Fue cortito el segmento ese, pero la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, después mostraron todo lo que tiene que ver con vehículos. Hubo dos pequeños documentales. Uno sobre la grabación del sonido de los coches. Que fue una pista de carreras. Grabaron los coches, poniendo los micrófonos y demás. Una verdad que una meticulosidad para hacer los sonidos del juego. Tanto de los coches. Y después la de las motos con Ken O'Ribs también, ¿no? Perdón, te marco un detalle. Para mí lo que más me llamó la atención era que grabaron el sonido de cuando se bajaba la ventanilla. Sí, todo. Todo, 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 todo. A ese nivel es como... Por eso le podemos entender el tema de las ruedas, del motor, etc. Que hay que ser demasiado enfermiza con ese tipo de cuestiones con los autos. Pero ya el sonido de la ventanilla era un límite que... Sí, la verdad que... Un nivel de detalle. Mucho, mucho cariño con el juego. Se nota que tiene un esfuerzo atrás inmenso. En la calidad de producción increíble. Para un estudio, no sé si es tan chico, pero la realidad es que... Sí, no sé si... No sé con qué otro estudio compararlo, pero... Yo más que chico diría joven. O joven, sí. Sí, 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 podría ser. Y después lo que mostraron es una grabación de lo que son las motos. Con unas motos especiales que se hacen custom. Y uno de esos modelos, obviamente un poquitito tuneado, diferente en el look, está en el juego. Está basado en una moto real que se hizo. Que es una empresa que se dedica a hacer motos por pedido. Y bueno, estuvieron grabando también todos los sonidos. Ahí justo estaba presentando lo Canon Riffs. Estuvo muy bueno. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los vehículos en el juego. Diferentes tipos de vehículos. Mostraron los interiores. Claro, igual te tengo entendido que Canon Riffs está metido en toda la movilidad de las motos. Sí, está metido en eso. Supongo que la empresa no sabe si tiene acción eso de lo que... Me sonó un chivo, la verdad, viéndolo. Sí, pero es como que quedan familias igual. Claro, no significa que esté mal. Pero quiero decir que cuando vos ves el video sonaba un poquito de chivo. Pero está perfecto. La verdad que está increíble. Todos los vehículos que hay en el juego. No sé, buenísimo. La verdad que no... Quiero que salga, la verdad. El juego cada vez muestra más cosas y más cosas y más cosas. Y vos decís, ¿hasta dónde van a llegar? Es tan grande, parece todo. Supongo que por eso también el tema del rumor de Microsoft. Es porque quizás hay mucha producción. Pero bueno, a veces quizás la producción o la voluntad o las cosas que ves. No significa que haya mucho dinero. Sino que hay... Básicamente es eso, voluntad o una buena organización. El trabajo se había hecho, ¿no? Exactamente. Una buena organización para poder llevar a cabo semejante juego. Así que nada. Cyberpunk se pone cada vez mejor. Es el 19 de noviembre. También se anunció que sale el mismo día en Stadia. Que no se sabía todavía cuándo iba a salir. Confirmaron que es el 19 de noviembre. Así que... Igual Stadia, no sé, va a salir y... No sé quién lo va a jugar en Stadia, pero... Supongo que por una... Era como para estar en todos lados. Sí, supongo que es contractual. Si le pagan, si dicen, che, ponémelo en Stadia. Hay un dinero. Supongo que... Obviamente le sirve. Aparte, convengamos que... Lo de Stadia viene hace un montón de tiempo. Así que el desarrollo de eso ya venía desde antes. Más allá de que ahora no se sepa mucho. De la plataforma. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. De hecho, decía, podés preordenarlo en Stadia. O sea que... Te vuelven a recordar que tenés que pagar un servicio. Y aparte tenés que pagar los juegos. Así que bueno. De todo lo que se mostró esta semana. Ahí llegamos al final. No sé si nos quedó una noticia. Algo que hayas leído por ahí. No, yo lo que sí quería agregar era respecto a la parte de los vehículos. Sí. Que no solamente en cuanto al estético se ve muy genial. O sea, capaz que la única cuestión que quedaba ahí a medio camino es el... El que no... No podés customizar nada vos. Claro. Pero sí que del rúster de autos que hay disponibles en el juego. Tomaron también el detalle de que según la zona en donde esté ese modelo. Va a estar tuneado con la onda del lugar. Sí. Porque son... Hay las caras. Son esas... No sé si decir... Las tribus. O como quiera el estilo que hay. O sea que vos vas a poder reconocer que es ese modelo de auto. Claro. Pero que tiene la impronta de la zona donde inicia el dueño. Sí, está esto del estilo de Neo Kirch, Corporate Militar, otro que es más urbano. Entonces tiene que ver también un poco con la onda de cada... De cada... No sé si decir gang, porque antes de cada tribu. Pero lo de las motos no es un detalle menor, eh. No, no, no es un detalle menor, eh. Por un lado, digo, que viene a colación a lo que fue la presentación de hoy. Que después de haber presentado todo el tema de los vehículos, de las motos, de haber hecho el pre-show con el cosplay. Cerraron con mostrar un poco cómo eran los diseños o la tendencia de moda. Sí, de cada uno. De todo el universo de Cyberman. Que va más allá de lo que son las tribus que habían presentado antes. Sí. Sino que tiene que ver simplemente con cómo se viste la gente que vive en el lugar. Claro. Es como darle exactamente la estética de cada uno y por qué eligieron tal cosa. Son gente que le gusta no sé qué cosa. El Neo Kirchner, la gente que es famosa, que tiene dinero. Bueno, tiene todo un cierto contexto. La farándula, ¿no? La farándula, exactamente. Y la verdad que está buenísimo. De hecho, creo que hay uno que está... Hay uno que viene con un Lambo y cosas por el estilo. Medio así, medio rapero. Con toda la ropita y eso. Esta verdad está muy bien besado. Los posters, si no los vieron de cada uno de esos estilos, son increíbles. Están en internet, los van a encontrar seguramente. Están buenísimos. Así que bueno, sí. Hubo un montón de cosas con Cyberpunk para que no baje el hype. Para que no decaiga. Claro, y aparte, lo bueno es que también, más allá de lo estético y de la clase social a la que adopta cada uno. No sé. Tenía como cierta filosofía de vida el vestirte de ese modo. Sí. O sea, que tiene un logro bastante bien laburado. Es muy, muy profundo todo el trabajo que hicieron a nivel diseño. Sí, la verdad que por eso el trabajo que tiene el juego y la producción. Tiene un montón de cosas a favor. Así que seguro va a sumar a que el juego sea un éxito. Así que bueno, con esto ya creo que podemos ir cerrando. Mírense y se arreguen un poco y terminen el fin de semana mirando el trailer de Monster Hunter. Sí, de una. O mejor no, porque se lo voy a arruinar. ¿Te sumo una perlita? Sí, dale. Te sumo una perlita como para ver qué pasa en el futuro, como un presagio. Porque viste este tema que hubo con Apple y Epic. Sí. Por el tema de Fortnite. Sí. Que habían dado como que la fecha recién se va a dar y la sentencia del juicio el año que viene, etc. Pero en el medio de todo ese quilombo se ve que la jueza estuvo viendo que los stores online de las demás plataformas, tipo con la de PlayStation y la de Nintendo, etc., tienen unas políticas muy similares a las de las que Fortnite se queja en el nombre. Sí, sí, del fee que tienen que pagar, sí. O sea que probablemente tenga como viento de cola que los demás stores tengan problemas por culpa de eso. Sí, sí, puede llegar a ser, digamos, a afectar al resto de las plataformas. Y también algo, justo me acordé, justo me acordé también, para la gente que está por ahí comprando cuentas y cosas por el estilo, yo les recomendaría que tengan cuidado de ahora en adelante cómo se van a manejar con la compra de cuentas en lo que tiene que ver con PlayStation. La gente que compra cuentas y las vende y demás, no sea cosa que termine con la consola baneada o ese tipo de consecuencias. No se sabe qué va a pasar, pero seguramente haya algunos cambios con respecto a eso, con respecto a la activación de cada consola y con respecto a las cuentas de cada uno. Porque después pasa que Microsoft, bueno, digamos que nunca ha tenido mucho problema y ha baneado consolas en las que no podés volver a usar. En Xbox, en la época de 360, se vio. No se sabe cosa que pase esto con PlayStation, así que la gente que está vendiendo ahí cuentas, diría que aflojen un poco con la piratería. Va, no sé, si quieren síganlo y después se tendrán que arreglar con las consecuencias. Las consecuencias de todo esto que pase, ¿no? Pero para la gente normal, para el tipo normal que dice le voy a comprar a mi hijo una cuenta de Mercado Libre y demás y después se da cuenta que la consola no puede volver a entrar a su consola, no va a ser muy agradable. Así que yo les diría que tengan cuidado con eso y lo vayan pensando dos veces. Así que bueno, cerramos este... Micronoticias, no se olviden lo que les decía, al fin de semana en shinoba.com.ar. Seguro va a haber un anuncio que está copado, que tiene que ver con cosas del pasado, con cosas nuevas y demás. Un par de noticias lindas, no voy a comentar nada. Así que estén atentos. Y bueno, nos vemos el jueves de la próxima semana. Así que... Gracias amiguitos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.